Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abarqueremos temas interesantes. Presta mucha atención, sí, hoy te presentaré una noticia interesante acerca del emulador RPSS3, el cual el programador ha dado un mensaje brutal, muy atento. Aparte que tengo una mala noticia para los fans de Nintendo, y se trata del juego Vision of Mana. Presta atención, también hablaremos de un posible lanzamiento del título Ghost of Tsushima 2, que posiblemente su trailer esté a la vuelta de la esquina. Aparte de ello, hablaremos del emulador Megnafen. Por fin sale una actualización que vale la pena. Aparte de ello chicos, les presentaré una noticia acerca del emulador Suyu, que es muy importante. Así que, muy atentos. Y para terminar, el día de hoy les compartiré una versión modificada del emulador Suyu. Para que ustedes puedan probarlo y testearlo en sus respectivos dispositivos móviles. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosico Veraculor y este es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del emulador RPSS3. ¿Qué es lo que sucede chicos? Lo que pasa es que hace poco el programador salió a mencionar que si tienes una computadora que cumple los requisitos con este emulador, y ejecute los títulos de manera nativa, de manera correcta, menciona que ya se puede disfrutar el 80% del catálogo de principio a fin. Esto es una reverenda locura. Y simplemente sensacional, por supuesto. Un detalle interesante es que el emulador ha mejorado mucho y ha corregido múltiples errores gráficos. Como lo estás viendo a continuación con el título de Soul Calibur 4. Antes este juego se veía nefasto. Sí, tenía problemas de contraste, iluminación, gosling, efectos, neblina y mucho más. Y como puedes ver, el juego anda muy bien. Un detalle interesante es que los famosos títulos exclusivos como Telazo Hoss, que salió para Play 3 y que actualmente existe para computadoras. Pues chicos, en la versión del emulador RPCS3 tiene una ventaja. Podemos jugarlo en 4K con una mayor estabilidad, pero también ahora se puede incorporar chics, trucos y trampas. De tal manera que puedes obtener balas infinitas, como lo estás viendo a continuación en este momento. Simplemente increíble. Ahora quiero mostrarte algo, mira muy bien. Sí chicos, esto es la magia de los parches. La verdad que es increíble cómo está avanzando este proyecto. Y el emulador, por supuesto, a mí, me deja siempre con la boca abierta. Aparte, yo quiero incorporar una nueva opción para este juego, denominada Enable Local Multiplayer. Mejor dicho, según se menciona, se puede jugar multiplayer local de dos jugadores en simultáneo. Simplemente una locura, colega. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, tengo malas noticias para los fans de Nintendo. Se trata del título Vision of Mana. Presta muchísima atención. La noticia dice lo siguiente. ¿Por qué Vision of Mana no llega a Nintendo Switch? Square Enix responde. Hace tiempo, se dio un listado. Y después que se conoció dicho anuncio oficial, nos dimos cuenta que en el listado no aparecía Vision of Mana para la consola de Nintendo Switch. Y ahora Square Enix ha explicado el por qué. Como saben muy bien, el equipo detrás de Vision of Mana ha optado por lanzar los juegos en plataformas de PlayStation, PC y Xbox en lugar de la Nintendo Switch. A pesar de que la serie sí ha estado en plataformas de Nintendo. Según Masaru Oyamada, productor de la serie, la razón principal fue considerar el futuro de la serie y cultivar una base de jugadores para próximas entregas. Afirma que está centrado en solidificar la visión para el futuro de la franquicia, centrándose en entornos expansivos y una experiencia más rica en general. Esto influyó en la elección del hardware para el desarrollo del juego. Te lo voy a traducir, ok, en cristiano. Lo que quiere decir es que, lamentablemente, la consola de Nintendo Switch no otorgaría la máxima experiencia para poder disfrutar de este juego en dicha consola. Para concluir, la Nintendo Switch no le sacaría el máximo jugo y provecho a este videojuego. Pero yo tengo una hipótesis, escucha muy bien. Yo creo y opino que posiblemente ese título, Vision of Mana, aparezca en la consola de Nintendo Switch 2 en un futuro. ¿Y tú qué opinas colega? ¿Piensas lo mismo? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Continuamos. Ok chicos, tenemos que hablar del título Goff of Tsushima 2. Veamos lo que nos dice la noticia. Goff of Tsushima 2 está a punto de anunciarse. Un rumor alerta a los fans. Bueno, ¿de qué se trata? Voy directo al grano colega. Lo que pasa es que este juego fue muy querido por los gamers. Es un título de acción y aventura y fue producido en el año 2020. Y fue literalmente un juegazo. Querido por la prensa especializada. Una gran calificación, un gran título, una experiencia brutal. Ahora, lo que sucede chicos, es que hace poco un insider muy reconocido mencionó algo muy importante. El cual menciona que en el State of Play o Shockcase posiblemente se anuncia este juego para la consola de Playstation. Ya que parece que el año pasado estaban pensando en mostrar un trailer de este título. Y bueno señores, básicamente esa es la noticia. Yo sinceramente considero que puede haber una posibilidad. Ya que el título literalmente fue una bomba. Encantó a todo el mundo. Y sinceramente no le fue mal en ventas. Así que yo considero que hay una posibilidad que aparezca en cualquiera de estos dos eventos. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Continuamos. Continuando con más información chicos, les presento el emulador Magnafen. Para la gente que no sepa, Magnafen es un emulador multisistema. Que funciona bajo OpenGL y SDL. Se ejecuta y configura bajo una línea de comandos. Y actualmente funciona por medio de un GUI. La parte interesante de este tema, es que este emulador por fin obtiene una nueva versión después de tanto tiempo. Mejor dicho, después de dos años. Estamos hablando de la versión 1.32.1. La parte más bestia de todo esto, es que la última actualización anterior, fue la 1.29.0. El cual era una versión estable. Pero este emulador tuvo muchos problemas. Todas las versiones que salían eran inestables. Pero esta nueva, que acaba de salir, literalmente ha sorprendido al fandom. Ya que, no solamente es estable. Sino que viene con una cantidad muy bestia de correcciones. Como lo estás viendo a continuación. Y que, ha mejorado mucho el rendimiento, la estabilidad, la compatibilidad con este sistema. Por ello, te lo estoy mencionando en este momento. Como puedes ver, es un emulador práctico de usar. Multiplatforma, podríamos llamarlo así. Y que considero que vale la pena darle una oportunidad. Y bueno chicos, ya está. Esta sería la información. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Ok señores, tenemos que hablar del famoso emulador suyo. Presta mucha atención, porque esta información, considero que es muy delicada. Escucha. Si, en la página oficial en Discord, el programador. O mejor dicho, el fundador encargado de este sistema. Ha dejado una noticia muy importante. Escucha muy bien. Dice lo siguiente. El fundador del proyecto del emulador Suyu. Anuncia por la presente un cambio de posiciones. Suyu comenzó y originalmente se pensó que era un proyecto pequeño. Y dicho fundador mencionó que no se sentía acto para continuar siendo el gerente del proyecto. Ya que el desarrollo ha pasado a una escala mayor. Por lo tanto, la persona que tomará la batuta en este momento. Se denomina Tech Doctor o el Doctor. Esta persona será el que asumirá el puesto temporalmente. Y pronto se anunciará un reemplazo permanente. Nos menciona el fundador que este será el mejor camino a seguir para que este proyecto tenga éxito. Dicho esto, el fundador nos menciona que seguirá ocupándose de este proyecto con regularidad. Una vez más. Y espera que este proyecto tenga éxito. En fin. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Y bueno chicos, para terminar. Como ustedes saben muy bien, las versiones no oficiales de Suyu no están avanzando. Ya lo mencioné aquí en un video anterior. Por eso el día de hoy te voy a compartir una versión interesante. Denominado Suyu Mainline. El cual trae las siguientes mejoras. Presta atención. Nos mencionan que en esta versión se incluyó todas las mejoras del emulador Sudachi. Por ello, créditos a esta versión. También nos mencionan que solucionaron problemas a la hora de configurar los títulos con el apigráfico Vulkan. Esto ya fue solucionado. También nos mencionan que han corregido errores de validación con el apigráfico Vulkan. También corrigieron el problema de compatibilidad con el formato NRO. El cual fallaba. Y se cargaba anteriormente de manera infinitamente. Esto ya fue solucionado. También corrigieron reanudas de aplicación cuando los subprogramas de la biblioteca estaban cerrados. Y también incorporaron algunos cambios solicitados por los fans. Y para terminar, mencionan que el emulador ha mejorado su estabilidad. Como puedes ver, te he hecho un resumen de las mejoras del emulador. Que valen la pena mencionar. Y que considero que vale la pena dar una oportunidad. Y aquí una prueba. Sí, como puedes ver, este título basado en el universo de animes y mangas. Pues anda muy bien. Ejecuta de una manera correcta. Y por ello, el día de hoy quería compartir este emulador con todos ustedes. Hasta aquí, toda la noticia de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. En fin, señores. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Madreculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.